Sigue polémica por Monumento del Parque Central de la Concordia. Un oficio dirigido al GAT municipal de ese cantón por parte del Defensor Nacional del Pueblo reavivó la controversia. Sin embargo, las autoridades de la Concordia reiteran que en esa obra no hay racismo. A simple vista y sin conocer la historia, se podría decir que es una mujer blanca sostenida por mujeres de raza trigueña. Esto ha sido el abreboca para que hasta ahora el Defensor Nacional del Pueblo Ramiro Rivadeneira se pronuncie mediante un oficio dirigido al municipio del cantón La Concordia. Pues a decir del alcalde, este oficio marca un abuso y atropello. Y aunque son 17 representantes de diferentes países los que presentan la queja respectiva, sumándose afros de nuestro país. No vamos a permitir. ¿Podrán llevarse los monumentos de abajo de las tres guerreras? Pero a la Concordia, a la Concordia, les pido el favor, no la toquen, respeten a la Concordia. Ya este pueblo ya está cansado de tanto atropello, de tanto abuso. Vengan a considerarnos. Pero todo tuvo su explicación. Marco Tulio Ochoa, mentalizador de la obra, hecha monumentos sostuvo. Que el tema es político y que habrán retoques en la obra, pero más bien por la pérdida del brillo debido al tiempo. Por supuesto pues, hágame el favor, pero por favor, o sea, ¿por qué? A ver, díganme una cosa. Democráticamente el alcalde nos dice, oiga, queremos hacer esto. Sí, le digo, pero nos dan la plena libertad de elaborar el concepto y la imagen, ya, a nuestro criterio. Es lo que le dimos, está bien. Entonces, ¿a quiénes deberían de haber demandado? Es a los artistas, pues no al alcalde. Versiones que tuvieron su respaldo, así como el rechazo, pues nadie se preocupa por la historia, sino por lo que a simple vista se puede observar. Y desde su perspectiva demuestra este monumento, según sus creadores, es una joven de color naca, representando al joven cantón y a la unidad de su gente. A la concordia le tienen que respetar. El afrodescendiente de la concordia es el único que tenía que haber rechazado si se hubiera sentido ofendido. Significado en sí, no sé, pero me imagino, más o menos yo pienso que significa que siempre tenemos que estar abajo de los blancos, o sea, los humillados por los blancos, más o menos yo eso me imagino, al ver así la figura. Desde mi punto de vista, sí tiene algo racista. Y eso es obra de desprestigiar la revolución ciudadana, el MPD. Finalmente, la primera autoridad del cantón La Concordia dio a conocer de que este monumento no sufrirá algunos cambios, más bien serán cambiadas algunas estematizaciones de colores. Y que están cansados de que La Concordia sea tomado del pelo por algunas autoridades y que esto es una obra política por parte del MPD. Desde el cantón La Concordia, con imágenes de Marcelo Cabezas, Diego Aparicio, El Informativo.